¿Qué? El dentifricio, que no lo tengo más. ¿Qué dices? Que no te entiendo. Eh... No sé la palabra en inglés. No, no, en inglés. Eh... That one. Questo. ¿Cómo se dice? Dentifricio. Dentifricio. Se dice en español. Pasta de dientes. Déjame la pasta de dientes. Spazzolino. Spazzolino. ¿Qué? ¿Qué? No! 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 Gracias. Gracias.